Música Continuamos amigos de FTV, la mañana más informativa de la televisión Nosotros agradecemos a ustedes, hemos un poco trastocado la pauta usual del programa Pero lo amerita la noticia, Carla en vivo desde Nueva York Ya acaba de llegar Nikki Haley, va a llegar en pocos minutos el presidente Trump Para esta reunión, va a llegar el presidente Duque Para esta reunión que tiene que ver con el tema del narcotráfico Oficialmente la asamblea arranca mañana También quiero darle una información de última hora Acá nos dicen lo siguiente Hayan muerto en España al actor Al Matthew El sargento Apon de la película Aliens El Regreso Repetimos, hayan muerto en España al actor Al Matthew Todavía no se han establecido las causas de la muerte Les informaremos Bueno, este tema de lo que va a ocurrir en el concierto internacional Con lo de la ONU, con cinco países que van a denunciar a Nicolás Maduro Por delitos de lesa humanidad Frente a la Corte Penal Internacional Reunión del Grupo de Lima La reunión que hubo ayer del presidente Duque Con Fuerzas Vivas de Colombia, donde se trató el tema de Venezuela Obviamente requiere de un análisis Y nosotros siempre acudimos a los expertos A continuación vamos a hacer contacto con Milagros Betancur Ella en otras oportunidades nos ha acompañado Es diplomático de carrera La embajadora Betancur ha sido directora De Asuntos Multilaterales de la Cancillería Venezolana Y nos complace como siempre Tenerla en el programa Milagros, muy buenos días Gracias por acompañarnos Tenerla usted en el programa siempre es un lujo Muchas gracias Carlos por tu invitación a la orden Bien, vamos a comenzar por analizar Carla nos decía hace un momento Que aunque revisamos la agenda de la ONU Tiene su temario Y bueno, no es precisamente Venezuela lo que está en agenda Pero aunque no está en agenda En todas las declaraciones De las delegaciones de los diferentes países Vale decir Perú, Ecuador, Colombia La propia delegación de Estados Unidos Se habla de Venezuela Y yo creo que definitivamente el tema de la migración El que Naciones Unidas haya nombrado La semana pasada al ex vicepresidente de Guatemala Para encargarse de este tema De los refugiados venezolanos Va a dar mucho que hablar en esta asamblea ¿Cuál es su apreciación? A ver, fíjate lo siguiente El temario de la Asamblea de Naciones Unidas Vamos a empezar por lo más sencillo Es un temario que se maneja durante todo el año Porque se pasa prácticamente todo el año En lo que termina la asamblea anterior Se comienza a trabajar en la nueva Por supuesto que el tema de Venezuela Aún no ha llegado a Naciones Unidas Sabemos que ha habido dos reuniones oficiosas Del Consejo de Seguridad Sobre la base de la fórmula ARRIA Pero es un tema que no forma parte De la agenda de Naciones Unidas Digamos, formal Pero es un tema que forma parte De la agenda De hecho, de las Naciones Unidas Vemos la cantidad de declaraciones Tanto del Secretario General El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Para los Refugiados Etcétera, etcétera Y evidentemente es un tema regional Que, de acuerdo con la carta Debe tratarse primero En el foro regional Que es lo que se está haciendo A través de la OEA y el Grupo de Lima Pero es tan delicado el tema allá Y tan complejo Que no puede escapar De la consideración Durante la Asamblea General De Naciones Unidas Allá se usa este formato De lo que llaman El debate general Que es donde los jefes de Estado Hacen declaraciones Pero aprovechan esta semana Y un poco de la que viene Para hacer reuniones paralelas Que son realmente Las reuniones sustantivas Como esta que va a haber Del Grupo de Lima Como una sobre Refugiados De Venezuela Que va a presidir Duque Como la de Narcotráfico Que va a haber hoy Y evidentemente El tema de Venezuela Va a estar Digamos, en el punto número uno Porque sabemos que en este momento Nuestra situación Es la mayor complicación Y la mayor preocupación De todo el hemisferio De toda la región Desde Canadá Hasta la Patagonia Justamente conversamos Usted y yo fuera de cámaras Amigos Sobre el tema Acaba de llegar En este momento Un poquito antes Hacer contacto con usted Estábamos viendo La llegada De Nikki Haley Embajadora De Estados Unidos Ante el organismo Y recordamos En esta reunión Del Consejo de Seguridad Bajo la fórmula ARREA Que la señora Nikki Haley Embajadora de Estados Unidos Decía palabras más Palabras menos Que Diosdado Cabello Era una suerte De ratero Que además Atacaba A los otros narcotraficantes Para quedarse Con el botín Es sumamente Particular Importante Esta mención Me gustaría que ustedes Nos pusieran En contexto Sobre el peso Que una representante De un país Como Estados Unidos Haga un señalamiento De este calibre Mira Yo te diría Que lo que es Significativo Porque la figura De Diosdado Cabello Se había mantenido Siempre como al margen Dentro de lo que era El tema De sanciones Personales De referencia Que hiciera Ningún gobierno Ni los Estados Unidos Ni Canadá Canadá fue el primero Que lo incluyó Dentro de las sanciones Pero Lo que es significativo Es que se hayan dedicado Dos párrafos De un discurso A la figura De Diosdado Cabello Lo que se traduce En que el gobierno De los Estados Unidos Pues le está dando La Considera que tiene Una relevancia importante Dentro de lo que es La crisis En la que estamos Viviendo los venezolanos Habrá que ver Cómo se maneja eso Ahora en el debate General Y qué Propuestas O qué medidas O qué acciones Va a sugerir Estados Unidos En relación Al tema Del narcotráfico Y el gobierno De Venezuela En general O sea Lo que es significativo Es que lo hayan nombrado Porque no lo habían nombrado Nunca A eso era que yo me refería Particularmente Sí Tiene usted razón Porque hasta ahora Se había hablado De algunos funcionarios Del gobierno Pero no Se había hablado De algunos militares Del gobierno Pero no se había hablado Concretamente De Diosdado Cabello Ahora bien Al finalizar la semana anterior El secretario de Estado Mike Pompeo Dijo que venían Más sanciones Para Venezuela Y eso Se ha venido manejando Durante todo el fin de semana Usted como experta diplomática Sabe que el tiempo diplomático Y el tiempo mediático Son absolutamente distintos Pero a veces Pudieran coincidir Pudiera ser Naciones Unidas El marco A través del cual Mientras el presidente Trump Está en reuniones Mientras Nikki Haley Está en la asamblea general El secretario Pompeo Diga Las sanciones son Tales, tales, tales Y tales Para buscar el refuerzo De Naciones Unidas Y de los presidentes Que tienen a Venezuela En su agenda Mira El apoyo No se busca De manera pública El apoyo Se negocia Por eso Y yo Sí Pero yo me imagino Que ellos aprovecharán Esta ocasión Para iniciar Los contactos necesarios Que creo que ya vienen Trabajándose Desde hace mucho tiempo Para concretar Algunos apoyos En las medidas Que ellos Tienen previsto Iniciar Lo que sí está claro Es que Estados Unidos Ha repetido Muchas veces Que cualquier medida Que vaya más allá De las acciones Que se han tomado Hasta ahora No lo va a hacer solo Sino con el apoyo regional Eso lo ha dicho Lo ha recalcado Infinitas veces Y yo creo que Esta es la oportunidad De una reunión Del Grupo de Lima Yo imagino que A esa reunión Del Grupo de Lima Invitarán al representante De Estados Unidos Que no forma parte de él De manera De buscar caminos Para apoyar Una solución En Venezuela Yo quiero Comentarte aquí Yo acabo de venir De una reunión En Río de Janeiro Una reunión De muy alto nivel Sobre el tema De la crisis hemisférica En distintos temas En seguridad En ambiente Y en el flujo migratorio Y lo que sí quedó claro Ahí Y yo lo planteé En mi presentación Es que Mientras no se resuelva La crisis de Venezuela No hay forma De parar la migración No hay forma Y los países Ya Esto sobrepasa Las capacidades De los países No tienen Manera De recibir Este flujo migratorio Que continúa Y que no va a parar Las proyecciones Más Más conservadoras De Naciones Unidas Que de aquí a diciembre Son dos millones De venezolanos Y entre enero Y diciembre del 2019 Entre tres y cuatro millones más O sea Prácticamente va a ser El 40% De la población venezolana Que la región No está en capacidad De recibir No tienen Económica Ni estructural Ni institucionalmente Forma de recibir Entonces Es urgente La búsqueda De una solución Y por eso es que Estados Unidos Que hasta ahora Es el que ha liderizado Digamos Las posiciones Más contundentes Acompañado de Colombia Pues Se apresuran A buscar una salida Evidentemente Ahora Vamos a ir a la pausa Pero yo le quiero dejar Esta consideración Para que usted Me la responda al regreso Usted misma Acaba de mencionar El tema De la reunión Del Grupo de Lima Hubo la semana pasada Un comunicado Del Grupo de Lima Hablando del tema De la intervención Ese comunicado No lo firma Ni Colombia Ni Canadá Ni Guyana Por favor Que nadie ha dicho Que Guyana Que nadie ha dicho Ciertamente Nadie ha dicho Que Guyana Tampoco lo firma Guyana tampoco firmó Ayer En nuestra programación El ciudadano Leopoldo Castillo En su espacio El Citizen Dentro de los análisis Que hacía Decía Cada vez es más estrecho El eje Bogotá Washington El marco De Naciones Unidas Es propicio Para que ese eje Se estreche Más aún Y que con esta reunión Del Grupo de Lima A pesar de su aseveración De la semana anterior Colombia No firma No firma Guyana No firma Canadá Y usted dice Tendrían que reunirse Y tiene que haber Cada vez más Consenso internacional Para buscar una solución Para Venezuela La solución Es la intervención Al regreso La respuesta De nuestra invitada La embajadora Milagros Betancur Quien con nosotros Nos acompaña A entender estos temas Que no son fáciles Pero que a usted le interesa Al regreso De esta pausa